Graves problemas enfrentan en el Centro de Salud de la colonia Villas de Guadalupe, en San José del Castillo, municipio de El Salto, Jalisco, ante la carencia de medicinas, la inseguridad que se vive en esa zona y la falta de agua, ya que han permanecido hasta un mes sin el abasto para las necesidades básicas. Dio a conocer la doctora Marita Rosales Miramontes, médico del Centro de Salud, quien agrega que muchas veces los pacientes tienen que costear su propia medicina cuando están afiliados al Seguro Popular. Tenemos aproximadamente dos meses con muy poco medicamento. Tengo muchas quejas de pacientes que vienen a su consulta, como le dije, de control de crónicos degenerativos. Vienen cada mes o cada dos meses, dependiendo de cómo sea su estado, y ellos se quejan por no tener medicamentos aquí en la farmacia. Cuando no surten, son poquitas cajas, y estos pacientes están tomando dos o tres pastillas diarias, entonces cada dos meses ellos tienen que estar comprando la medicina, y son costosas. Otro de sus grandes problemas es la falta de agua, que resulta repetitivo. Demasiado frecuente, asegura la médico de primer nivel, Marita Rosales. También tenemos problema con el agua, aquí en ese centro de salud. Seguido nos quedamos sin agua, no tenemos para lavarnos las manos. Nosotros tenemos que estar lavando las manos cada cierto tiempo de que llega el paciente, se va, lo exploramos, entonces es importante. Aparte del estado de la calle, que genera insalubridad, quienes viven por los alrededores, padecen por la inseguridad reinante. Escuchemos a la doctora Marita Rosales. La calle, la calle, hemos tenido accidentes, personas se han caído, porque no está pavimentada, o no hay, bueno, es como terracería, entonces ese es otro problema que tenemos aquí. En esa comunidad tenemos problemas también de seguridad, de drogas, de abuso sexual a mujeres. También me han comentado mis pacientes que hay problemas de secuestro y de robo, entonces también hace falta que las autoridades vengan y haya más seguridad. Con imágenes de Humberto Rosales, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.